Estamos listos, quinta válida, el juez observa y espera el momento indicado para dar la salida, partida en la quinta válida para el 5 y 6, hace extraño si queda con Emir Gabriel entre los últimos, viene por la parte exterior de la estancia a dominar la carrera, Stanley White se viene colocando en el segundo, White Honey va al tercero, corren a cuerpo y medio de la punta, luego en el cuarto ir Kumako, en el quinto King Mercury, y luego lo está haciendo el ejemplar Incio Boloña, detrás de esta corre el Dorepe, el último anda, el tordillo de Emir Gabriel se quedó bravivo en el último lugar, dejaron 23 en los primeros 400 metros, y hay pelea por el primer lugar, Stanley White, el tordillo por fuera pasa a dominar la carrera, White Honey queda medio cuerpo en el segundo lugar, en el tercero está The Last Dancing, viene mejorando King Mercury para el cuarto, y en el quinto el Kumako cuando entran en la recta final, en la quinta válida, Stanley White está dominando la carrera, White Honey se resiste por la parte interior, los dos vienen cabeza a cabeza, viene mejorando King Mercury por fuera para el tercero, ya el tordillo, Stanley White pasa a dominar, pero White Honey reacciona por la parte interior, los dos caballos cabeza a cabeza, en la quinta válida King Mercury para el tercero, Stanley White, el de Ramón García, ya pasa por fuera a dominar, y ganó Stanley White número 4. Segundo, segundo White Honey, tercero llega King Mercury, cuarto el Kumako, quinto el Doret, luego Incio Boloña, antepenúltimo Emir Gabriel, penúltimo de Last Dancing, último bravivo.